Gracias, diputada presidenta. Muy brevemente quiero aprovechar para hacer una intervención referente a esta crisis económica que estamos viviendo a nivel nacional y estatal. Primero, felicitar a la bancada de Acción Nacional por tener una propuesta y una política pública que, como bien mencionan, quieren elevar a rango constitucional, que creo es de gran ayuda y quiero comentar que nos vamos a sumar. Primero, cuando vivimos una crisis económica debemos de hacer una política monetaria y una política fiscal. La política monetaria le corresponde al Banco de México, que es el tema de la inflación, regular los saldos entre importación, exportación, las tasas, y es algo que lo han mantenido y lo han hecho muy bien. La política fiscal le corresponde al Ejecutivo y a los legisladores, en este caso a la Cámara Federal con el tema de la ley de ingresos. Desde que inició la pandemia hemos alzado la voz para que a nivel estatal busquemos una política fiscal que no sólo apoye a los que están teniendo hoy un desempleo, sino que apoye a que no tengan ese desempleo a las pymes y desde luego a las empresas. Para no confundir este punto de acuerdo, nos vamos a sumar, pero sí quiero aprovechar para mencionar que busquemos trabajar en una propuesta en conjunto donde tengamos una política fiscal estatal clara, no sólo que respalde a quienes perdieron un empleo, sino que respalde a las pymes. En 2020 presentó una iniciativa donde hablábamos del pago de derechos y del impuesto sobrenómina, dependiendo del número de trabajadores que tengas. Entonces, lo mencionamos también cuando estuvo el Ejecutivo aquí, de que no habíamos visto esa política fiscal en el Estado. Así que, con gusto de mi parte, y estoy seguro que los compañeros del Partido Verde se suman, pero insisto, aprovecho este momento para que busquemos una propuesta en conjunto que pueda generar una política fiscal estatal que cuide a las pymes y también a los desempleados. Es cuanto.